¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien, como siempre. Mi nombre es Ana María, para los que no me conocen, y soy consultora de Belleza Natura hace más de 10 años. ¡Bienvenidos un día más al canal! Les doy chicos un besito gigante a todas las personas que se han suscrito a este canal y siempre dan like y están comentando. Y también les doy otro besito gigante chicos a todos ustedes que se suscribirán al canal. Y en el video de hoy chicos y chicas, mis queridos Natural Lovers, vamos a estar abriendo, haciendo una, abriendo perfumes. Que son estos que tengo acá chicos, maravillosos. Miren acá, por un lado chicos, tengo acá los miniaturas de Química de Humor, tanto femenina como masculina, que tenía muchísimas ganas de abrir estos perfumes, porque estos de acá los compré para tenerlos en mis perfumes. Demuestra para estar dando a ofrecer a mis clientes. Luego chicos, tenemos esto de acá, que es el frescor de acai chicos, que aunque ustedes no lo crean, aún no tenía ninguno abierto. Así que voy a aprovechar esta oportunidad de abrir este perfume de acá, que es un, perdón, no es un perfume, es un Eau de Toilette. Un frescor de 150 ml, que es este que está acá. Y también chicos, por último, tengo esto de acá, que esto de acá es un bonus track, en realidad, que es del perfume Esencial Supreme de Natura. Que es este que está acá, que ya lo tengo abierto, lo he usado un par de ocasiones, pero se los quería incluir en este video, porque les quiero dar un poquito más de información de lo que, qué es lo que me parece, cuántas horas dura y qué es lo que es esta maravilla. Bueno chicos, entonces, lo que he estado trayendo puesto en este video, o en esta oportunidad, es este labial chicos, de Natura Una. Un labial satinado en aceite, que es este color rojo precioso, que a mí me encanta. Y luego también chicos, como menos, no es menos importante, y como estamos acá en el hemisferio sur, en verano, con una radiación intensa, aunque ya se me está yendo la luz, estoy utilizando este de acá, este protector solar, para pieles de normal a mixta, que es una fórmula en gel crema protector solar de 50, que es muy importante chicos, sobre todo en este tiempo de calor. No se queden sin aplicarte este protector, durante todo el año se los puedo recomendar. Todo el año lo utilizo, pero con mayor énfasis, con mayor aplicación, en los meses de mayor calor o verano que es ahora. Así que sin más, de directora, ¡corra la intro! ¡Comenzamos! Bueno chicos, entonces como primer perfume, vamos a estar abriendo esto de acá, que tengo muchísima curiosidad de saber cómo son. O sea, yo sé cómo son, pero es que en miniatura es diferente, así que tengo muchísima curiosidad y muchísimas ganas de abrir este perfume. Y les voy a estar diciendo qué tal cada uno. Entonces por acá tenemos el química de humor masculino, que es este pequeñito de acá, de 50, o sea, perdón, de 25 ml, que son o de toilette, ambos o de toilette, que salieron en un kit regalable, en la campaña de 3, 3, 2, perdón, en la campaña 2, para Día de Enamorados. Así que esto de acá y esto de acá lo vamos a ir al tiro. Tengo aquí mi super tijera y lo vamos a ir a estar abriendo. Les cuento chicos, aprovecho de contar que obviamente que esto de acá no son primeras impresiones, porque yo ya tengo muestras y he vendido algunos perfumes, entonces tengo una noción de cómo son estos perfumes. Entonces chicos, acá abrimos lo que es el química de humor masculino, 25 ml, así que miren chicos, ahí, ahí sí, ¡ay! ¡Qué espectacular chicos! La botellita hermosa, preciosa, es una miniatura, chicas, una réplica exacta de lo que serían los auto-led química de humor de 75 ml, este de acá es 25 ml. Precioso chicos, es acá un degradé, se pueden dar cuenta que no es un tono brillante, es como opaco, y se va degradando, como un tono caramelo, así muy lindo, como una puesta de sol espectacular. Y aquí ya no es más brillante, entonces de opaco a brillante y de un morado oscuro, como un tono caramelo intenso, riquísimo. Y además tiene como un soporte bien grueso de vidrio, entonces también es bien seguro, no se va a romper con facilidad, creo yo. Y acá tiene la tapita de plástico, como de costumbre, de estas miniaturas de 25 ml, es así. Entonces aquí, aquí ya me había aplicado, voy a aplicar un poquito acá, a ver cómo, qué tal. Les cuento. Vamos a ver. ¿Le puede salir? ¡No sale! ¡Oh! Habrá venido malo. ¡No sale! A ver. ¡No sale! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió recién! ¡Oh chicos, es súper rico! ¡No me voy a aplicar acá! ¡Ahí recién! ¡Oh, qué costumbre que había pasado! Chicas, riquísimo este aroma, me encanta. Encuentro que es un aroma masculino, súper osado, con una salida frutal. Sí, esto creo que está inspirado en la fruta de la granada. Así que tiene esa salida como explosiva, frutal, súper rica. ¡Ay! Es riquísimo este perfume. Les voy a leer las notas. Creo que tiene pachulí. Si no me equivoco, en el fondo. Pero es muy agradable, me encanta, me encanta. A ver si lo voy a estar mostrando. Química de humor. Dice... Dice un amaderado, moderado, granada, piper y cedro. Chicas, riquísimo este perfume. Me encanta. Voy a aplicar un poquito más. Espectacular, chicos. Me encanta, me encantó, me encantó. Si bien es un poco masculino, como dije, no es tan, tan, tan marcadamente masculino. Y la gracia es que esto de acá se pueden utilizar juntos. Por eso lo están vendiendo como regalables juntitos. Porque se pueden combinar. Es decir, se puede colocar una capa de este perfume y arriba se puede colocar otro. Y así pueden hacer una tercera fragancia diferente. Así que así se puede jugar colocar dos de estos, uno de estos. Está pasando un avión. Chicas, riquísimo. Segundo perfume, chicos. Vamos a abrir la parejita de este de acá. El femenino, el química de humor femenino. Que es este de acá. También es una miniatura de 25 ml. Es un eau de toilette. Bueno, entonces vamos allá. Vamos a abrir también, como les había comentado. Este de acá tampoco es una primera impresión. Porque obviamente yo ya tengo las muestras. Y ya sé cómo es. Un poco, tengo una noción. Pero nunca lo he utilizado. Entonces aquí lo vamos a abrir. Así. Y aquí sale, chicos. El química de humor. Bonito también, chicas. Hermoso el empaque. Me encanta. Se pueden dar cuenta. El morado de este de acá no es tan intenso como el masculino. Es un morado un poquito más claro. Y también viene con ese de tiradez. Un color caramelo. Hermosísimo, chicos. Ahí también tiene una base gruesa de vidrio. Entonces también me encantó eso. Porque otorga una base segura para el perfume. Así que también aquí dice, chicos, una de ocolón, de desodorante colonia, 25 ml. Que eso quiere decir que es uno de toalete, 25 ml. Pero, chicos, lindísimo. Me encanta. Bueno, chicos. Aquí entonces está. Lo voy a colocar. Voy a colocar un poquito en esta otra mano. Ahí salió el tiro. Sí, se le siente el jazmín. Sí, tiene una salida frutal también de la granada. Se le siente también el jazmín desde el inicio. Quizás ahora se está colocando como... Tiene unas notas un poquito jabonosas, quizás. Pero muy sutil. Sí, chicos. En realidad me está gustando. Este de acá yo lo había probado en las muestras. Y en esa primera impresión no me había agradado tanto como el masculino me encantó. Pero ahora como que... No me está desagradando tanto. Porque no era una fragancia que me había gustado en ese entonces. Pero no está mala, chicos. Ahora con una segunda impresión... Sí, no está mala. No está mala. Pero me sigo quedando con esta de acá, chicos. Que es espectacular. Me encanta la masculina. Y esta de acá... Bueno, le vamos a dar una segunda oportunidad. Porque hasta el momento me está gustando, chicos. No fue como esa impresión como... No tan agradable de la primera vez que lo probé en las muestras. Que realmente no me había gustado. En ese tiempo sentí que el pechurí estaba demasiado alto. Estaba demasiado fuerte. Ahora no lo encuentro tan fuerte. Así que vamos a esperar que evolucione un poco. Y los vamos... Y voy a dar mi opinión. Pero hasta el momento, chicos. Me está gustando. Así que... Me está sorprendiendo. Digámoslo así. Así que esta de acá son la parejita. De química de humor femenino. Que esta de acá es un relativamente nuevo lanzamiento. Salió hace... No sé, hace algunos meses. Acá en la revista del año 2020. Así que aquí tenemos la parejita. Luego, chicos. Vamos a ir con el otro perfume. Vamos a ir con este otro perfume, chicos. El acai. Un frescor de acai. Que en realidad no lo tenía. Y lo vamos a estar abriendo para dejarlo también dentro de mis perfumes como muestras. Digamos así. Entonces lo vamos a estar aplicando por acá. Yo hace mucho tiempo tuve este. Pero... Ya no me acuerdo. Ay, sí, chicos. Esto de acá es una salida frutal. Una frutal leve. Ay, qué rico. Es muy rico, chicos. No me acordaba. Realmente es la fragancia. Sí, es una fragan... Se está colocando... Tiene un puntito ahí. Es como... Pero muy poquito. Esto como... Eh... Atalcadito. Pero muy... Pero muy sutil. Muy poquito. Leve. Como si tiene su olor como a champú que dicen algunas. Pero es muy frutal. Un poquito atalcadito. Como en el centro. Pero muy sutil. Un perfume muy leve. Creo que este de acá sería como ideal como para verano o primavera-verano. Porque no es atosigante. No es como... No es dulce. Es bien suavecito. Un frutal como bajito en intensidad en cuanto al dulzor. Leve. Frutal. Y sí. Riquísimo. Muy rico. Riquísimo. Me gustó. Así que este de acá es el otro perfume que es el Ecos Asa. Y que este de acá recordemos que es un perfume que está por temporada. No siempre está en la revista. Y en esta temporada, en este momento, sí está en lanzamiento dentro de la revista. Así que si ustedes tienen ganas de comprar un frescor que no sea tan dulce. Que sea un frescor para utilizar en esta temporada estival de verano. Pueden utilizar este sin duda. Es una fragancia frutal. Un poquito floral. Pero bien un poquito. Un poquito atalcada en el medio como para dar como un estilo confortable del perfume que te abraza. Pero está bien rico. Muy sutil. No está tan espalagoso. Así que está súper rico. Se lo recomiendo. Si ustedes quieren empezar quizás con un frescor de natura. Se los recomiendo esto de acá. Muy rico. Muy frutal. Suavecito. Frutal. Pero ahí. Riquísimo. Sobre todo para utilizarlo ahora en verano. Y como siempre les digo. Si tú quieres comprar productos natura. Pueden escribirme a mi Instagram. Colocando su nombre de completo. Su número de teléfono. Y un mensajito que quieren estar en mi lista de transmisión. Así chicos. Si tú quieres comprar productos natura. Con los mejores precios. Los mejores descuentos. Te va a llegar todos los lunes esa información. Entonces vas a poder comprar inteligentemente. El mejor día que más te convenga. Con los mejores descuentos. Así que chicas. Las invito a que vayan para allá. Exclusivo para mis clientes natura. Bueno chicos. Y por último chicos. Tengo esto de acá. Que es el Esencial Supreme. Que esto de acá yo lo había comprado. En un plan B. Yo no sabía cómo era. Porque no había muestra. En el sachet. Tuve la oportunidad de oler sachet. Dentro de la revista. Realmente no me llamó la atención. No lo encontré como. Lo encontré un poquito mintas. Quizás pensé que no me iba a gustar. Por lo tanto no me llamó la atención. Pero me surgió la oportunidad de comprar un plan B. Dentro de los planes. Dentro acá de la consultoría presencial de la revista. Así que lo compré. Para ver qué tal. No sabía si lo iba a vender. O me lo iba a dejar. Pero al final decidí abrirlo. Chicos. Así que les voy a mostrar. Les voy a también mostrar el unboxing de esto de acá. Que yo se los grabé un video todo aparte. Porque no me pude chicos aguantar a esta distancia. Así que se los grabé antes. Para que pudieran ver el unboxing de este video. Así que se los voy a dejar con ese videito. Vamos allá. Y bueno chicos. Así fue el perfume. Así fue el unboxing. En ese momento no se lo había olido. Así que chicos. Aquí se los presento. Es así. Una maravilla chicos. Miren el envase. Qué es lo que es. Esto de acá es un Eau de Perfum. Que viene en un vidrio. Como un rojo muy oscuro. Casi negro. Pero es un rojo muy oscuro. Y acá va en un degradado. Como un rojo intenso. Me parece súper elegante. Con este aquí. Como con este collar. Digamos así. Como metalizado en color oro. Elegantísimo. También viene acá en sus letritas. Color como dorado. Dice esencial. Natura. Y ahí dice. Supre. Ahí. Y se pueden ver. Así que es un perfume súper elegante. Y contiene 100 emails. Que es lo mejor chicas. Lo mejor. Así que lo vamos a estar abriendo. Miren. Así es la tapa. Así. Esto de acá chicos. Les cuento que en la revista. Aquí. Nos viene en la descripción. Así que se los voy a estar contando. De lo que yo recuerdo. En la descripción de la otra revista. Decía que tenía una nota de salida de violeta. Tenía ylang ylang. O ylang. Y tenía. Era un floral intenso. Esa era la descripción de este perfume. Por lo tanto. Como era un floral intenso. Me arriesgué con este perfume. Porque a mí me gustan los florales. Pero en realidad. Yo pensaba que era un poquito mintas. Por la nota esta de. De violeta. Que yo pensaba en realidad en mi cabeza. Que era así. Así que decidí abrirlo. Pero chicas. 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 Qué sorpresa. Más agradable este perfume. O sea. Qué es lo que es este perfume. Lo voy a estar aplicando chicas. Y les voy a estar contando. Todo lo que yo siento. Miren. Tiene un aplicador súper bueno. Y. Esto de acá. Tiene una salida de violeta. Pero no. No es una violeta pesada. Es una violeta como. Llevadera. Usable como para el día a día. Y luego. Chicas. Aparece. De lleno. Después de esa nota de violeta. De salida. El Ilan. El Ilan. Chicas. De este perfume. Espectacular. Espectacular. Y esto de acá. Chicas. Yo no sabía lo que tenía. Pero. Por lo menos no lo dice en la descripción. Pero yo le sentía aquí en el fondito. Como. Haciendo como un match perfecto con el Ilan. El jazmín. Esto de acá. Nos decía Natura que tiene jazmín. Lo encontré en la página de Fragántica. Y dice que tiene jazmín. O sea. Yo le encontré esa. Junción. O ese. Ensamblaje del Ilan. Con el jazmín. Espectacular. Lo mejor que ha hecho Natura. Es juntar esos dos ingredientes. Que quedó espectacular esta fragancia. Es un flor intenso. Sí. Chicas. Si a ti no te gusta el floral. Quizás esta fragancia no es para ti. Pero. Chicas. La calidad de este perfume. La calidad del Ilan. Que para mí el protagonista. Chicas. Es el Ilan. En este perfume. Riquísimo. Eso es lo que les puedo decir. Riquísimo. Es un Ilan. Espectacular. De muy buena calidad. De alta calidad. Digamos. Así que. El Ilan. Dentro de la perfumería. Es uno de los ingredientes más caros. Que se utiliza en la perfumería mundial. Muchos perfumes utilizan jazmín. O sea. Ilan. Por lo tanto. Es un aceite esencial. Muy cotizado dentro de la perfumería. Por lo tanto. Hay muchas también imitaciones de laboratorio. Que emulan esa fragancia. Para bajar un poco el costo. Y en esa. En alguna. En esa. En esa bajada de. De. Chicos. Chicos. Está. Maravilloso. Maravilloso. Es espectacular. Creo que. Chicas. Al principio. Le tuve miedo. Tenía miedo. Este perfume. Porque tenía esa nota violeta. Que yo. En mi mente. Pensaba que era un poco vintage. Pero me fue conquistando. Chicos. A medida que fue evoluyendo el perfume. Este no es un perfume. Para decir. Para colocar. Para explayarlo en el cuerpo. Y decir. Si te gustó. O no. Inmediatamente. Es un perfume. Que. Necesitas usarlo. Un par de días. Que necesitas. Necesitas estar como. Que se vaya sentando. La fragancia. Y que vaya evoluyendo. La fragancia. Y así. Tu puedes decir. Si te va a gustar o no. Porque es una fragancia. Que va cambiando. No es lo mismo. Que tu te aplicas. Al inicio. Que es lo que te va evoluyendo. Después. Y eso chicas. Con el pasar de las horas. Me fue encantando. Cada vez más. Es un perfume. Chicas. Maravilloso. Yo. Esto de acá. Es un flor de intenso. Que. Yo se lo recomendaría. Usar. De. Noches frías. De. Tarde. Tarde a noche. No. Un perfume como para. Para la mañana. O con mucho calor intenso. Creo que nos van a dar. Este perfume muy bien. Sin embargo. Chicos. Me encantó. Me encantó. Y yo. Estoy usando derecho. Todo el día. O sea. Desde la mañana. Hasta la noche. Lo estoy usando. Me encanta. Y con días muy calurosos. Quizás. En días muy calurosos. Lo utilizo menos. Pero. Me está encantando. Creo que chicas. Que esto. Por lo menos. Está dentro. De mis top 3. Dentro de mis. De mis. De mis perfumes de natura. Y les cuento que. Sí. Ha superado. A Luna Blotch. Me gustó. Muchísimo más. El Luna Blotch. Es más. Muchísimo más dulce. Sin embargo. Tiene un cuerpo. Esto de. De floral. Que es de flor de laranjeira. Esto de acá. Pero es más dulce. Esto de acá. Yo encuentro que es más floral. Y tiene también un toquecito dulce. Ahí de por medio. Y me dura. Días. En la ropa. En el cuerpo. Encuentro que dura de 6 a 7 horas. Más o menos. O. Según yo. Eso es lo que yo percibo. Porque. Uno a veces. Tiene esta cansancio olfactiva. Que uno deja de percibir los aromas. Sin embargo. Los demás. Se lo perciben. Para mí. Eso más o menos. Dentro de mi percepción olfativa. Unas 6. 7 horas. Sin embargo. En la ropa. Dura días. 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 Y al final. Cuando voy a utilizar mi ropa. Cuando he utilizado esto. Tiene un olorcito como a caramelo. En el final. Súper rico. O sea. Es un dulce. En su punto. Como exacto. Me encantó este perfume chicos. Uno de mis favoritos. Se lo adelanto. Por lo menos. Es uno de mis top 3 favoritos. Me encantó. Y se los tenía que hablar. Te lo tenía que decir. Así que por eso. Lo incluí dentro de este. Unboxing. O abriendo perfume. Y se los quería mostrar. Lo malo chicos. Lo único malo. Es que se descontinuó. Duró súper poquito en la revista. Duró apenas 3 ciclos. Y. Si yo hubiera sabido. Que era tan bueno. Porque no hubo muestras. Yo me hubiera hecho de un backup. Un repuesto. Lo bueno chicos. Es que esto de acá. Trae 100 ml. Es que lo puedo dar uso. Múltiples. Múltiples. Múltiplo uso. Esto de acá. Yo creo que me va a durar muchísimo. Porque tengo muchos perfumes. Descontinuado dentro del catálogo. Mal por eso. Duró súper poquito. Si hubiera sabido. Que hubiera sido tan rico. Hubiera comprado más. Me encantó. Esta fragancia. Fue una sorpresa. De final de año. Muy agradable. Así que chicos. Les cuento. Que el island acá. El island. Es jazmín. Y también lo abrazo. Un poquito. La nota de violeta. Muy poquito. Y también tiene un dulzor. Quizás es vainilla. No lo sé. Pero quizás también combina así con un poco de caramelo. Porque dentro. Como les digo. La ropa que la uso. Agarro mi ropa después de unos días. Y sigue ese fondito de caramelo. Que me parece riquísimo. Me encantó este perfume chicos. Recomendadísimo. Y si a ustedes chicos. Les tienen miedo a este perfume. Al igual que yo le tenía miedo. No chicas. No, no, no. Les digo que lo usen. Porque les va a encantar. Si a ti te gusta el floral. Lánzate con este perfume. Trata de conseguirlo. A tu consultora que hay. Pero la tenga en algún stock. Porque es maravilloso. Simplemente maravilloso. Así que chicos. Con esto de acá. Uy. Con esto de acá. Les termino. Como un repaso. Este de acá chicos. Sin duda. Es mi favorito. Dentro de todo lo que he abierto. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Luego chicos. Mi otro favorito. Este de acá. Espectacular. Espectacular chicos. Riquísimo. Una fragancia maderada. Pero no tan así. Marcadamente masculina. Pero si es masculina. Muy equilibrada. Este de acá. Este de acá. Les puedo decir que. Me agradó. Más que la primera impresión que tuve. En unas muestras. Me agradó más. Estoy teniendo como. Una mejor impresión de este perfume. Porque no me había gustado. Les cuento un poquito que. Ya salió todas esas notas. Esas notas principales. De salida. Que eran de la granada. Y ya comenzó a salir un poquito el pachulí. El pachulí dentro de esta nota. Y el jazmín. Se siente mucho. El pachulí grita muy alto. En este perfume. Quizás por eso. A muchas de ustedes. No les gustó. Porque. Si está en mayor concentración. Ya empezó a tomar cuenta. Protagonismo. Dentro del aroma. Este de acá. Junto con el jazmín. Quizás. Esta de acá. No la encuentro tan. Equilibrada como esto. Esto de acá. Es muy rico. Esto de acá. El pachulí. Como que sobresale. Y luego también. El jazmín. También. Pero saben que chicas. Como segunda impresión. Me ha gustado bastante. Más que la primera. Así que. También. Aprobadísimo. Creo que lo voy a usar un par de días. Como para. Irlo probando un poquito más. Pero si. Está rica. Me gustó. Como la segunda expresión. Me llevó a una grata sorpresa. Me ha sorprendido. No me disgustó tanto. Como la primera impresión. Pero si chicas. Les cuento que aquí. El pachulí. Sobresale. Si a ti no te gusta el pachulí. Aquí quizás. No te gusta este perfume. Por eso mismo. Pero si a ti te gusta el pachulí. Eres fan del pachulí. Este perfume. Yo creo que te va a encantar. Y también sobresale el jazmín. No es tan dulce. No es extremadamente dulce. Chicos. Sí. Pero tiene un dulzor. Está bien rico. Me gustó. Me ha sorprendido. Riquísimo. Y luego chicos. Esto de acá. También muy rico. Esto de acá es más leve. Esto de acá les va a durar unas 4 o 5 horas. No más que eso. Porque es un frescor. Tiene notas de salida frutadas. No es tan dulce. Tiene un puntito ahí como. Atalcadito. Pero muy poquito. Quizás sea una nota de iris ahí. Un poquito escondidita. Pero que le da esa como. Confortabilidad también. Al usar esta fragancia. Frutal. No es tan dulce. Encuentro que se puede usar sin problemas. Ahora para primavera-verano. La época de calor. Creo que también un perfume recomendadísimo. Que se los puedo recomendar. Porque combina muy bien con ese tipo de perfume. Si a ti. Tú que estás buscando un perfume. Para la época de calor. Y no te gustan los cítricos. Yo creo que este de acá te va a gustar. Es bien rico. Bien suavecito. Bien frutal. Quizás con un toquecito aquí. De olor a champú. A limpio. Como dicen algunas. Pero está muy rico. Muy. Muy rico. Muy agradable. Así que. O también si tú tienes dolor de cabeza. Mucho dolor de cabeza. Y no consiga usar un perfume muy fuerte. También te recomiendo este. Este de acá. Chicos. Esto es. Abriendo perfumes. Espero que les haya gustado. Chicos. Todos estos perfumes. Que les tengo para recomendarles. Así que. Eso. Con un grande. Abrazo. Me despido. Todos ustedes. Un beso a todos. Muchísimas gracias chicos. A todos ustedes. Que ya se han suscrito a mi canal. Que le dan like. Y siempre comentan. Mis videos. Y. Un besito a todos ustedes chicos. Que se van a suscribir a mi canal. Así que. Con eso chicos. Espero que les haya gustado. Un grande abrazo. Y me despido. Bye. Bye.